hola hola amigos del canal ahora al llegar a los 10 mil suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch voy a regalar dos copias de ps 2020 y 2 dlc de modo my club para playstation 4 xbox o pc los dlc incluyen monedas my club la plantilla del equipo completa en modo my club kit edición especial tanto para modo my club y partido local y tema edición especial para pes 2020 al llegar a la meta en mi página de facebook publicaré a los ganadores de estos increíbles premios no olviden también seguirme ahí la mecánica para poder ganar estos premios es muy fácil debes de comentar cuál es tu equipo favorito de la saga pez y por qué seleccionaré a los comentarios más originales como ganadores mucha suerte y participen hola hola amigos del canal tenemos nueva información de fútbol pez 2021 y esta vez toda es verídica hoy nos sorprendió conami lanzando el trailer de fútbol pez 2021 haciendo oficial que será una season update o una actualización de temporada así que descarten los rumores de gente que dice que va a ser otro juego y que llegará físico no es verdad amigos llegará como una actualización de fútbol pez 2020 también ya tenemos el costo oficial del videojuego ya tenemos más detalles de todo lo que llegará nuevas ligas nuevos modos de juego nuevos jugadores leyenda nuevos entrenadores para la liga master y más no olvides suscribirte al canal dar like al vídeo y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo y te recomiendo darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios que ofrece el canal y comenzamos con toda la información chicos la información que diré a continuación es gracias al trailer que hoy por la mañana salió y también gracias a la comunidad que está filtrando información esta vez de viper 12 nos enseña mediante tweets lo que llegará en el fútbol pez 2021 primero hablaremos de la master league o liga master lamentablemente el modo va a seguir igual no va a tener cambios significativos y lo único que se añade para el season update de ps 2021 sería tres nuevos entrenadores estos son ryan geeks pep guardiola y frank lampard sería la tercia que llegaría como nuevos entrenadores para y fútbol pez 2021 y su liga master es lo único que cambia todo lo demás sigue igual en el texto no resalta lo que se vive en la master league o liga master aunque como ustedes saben muchas decisiones no repercuten al final en la carrera como detes en este modo del videojuego de pez cambiamos de tema y esta vez vamos a hablar de una noticia que ya se estaba confirmando y efectivamente el hace milán e inter de milán abandonan la saga pez para y fútbol pez 2021 season update o actualización de temporada para el siguiente pez los tendremos con nombres ficticios kit ficticios logo ficticio y lo único original que quedaría serían las características del jugador y los nombres del jugador a que me refiero a las características de los jugadores que se van a llamar igual se van a parecer igual lamentablemente los jugadores que estaban escaneados con tatuajes los van a perder en mi opinión en unos días y esports va a confirmar que ellos tienen ya los derechos en exclusivas de el milán e inter de milán y los anunciarían como equipos partners de fifa 21 una noticia muy mala para la comunidad pez ya que estos dos equipos nos habían acompañado por años es triste y lamentable pero tenemos que continuar en otras noticias más felices ya tenemos la lista de los estadios que llegarán ahí fútbol pez 2021 sin ninguna actualización estos estarán desde el primer día disponibles tenemos el alianza arena el alianz park el alianz stadium arena corinthians arena do gremio camp no celtic park de club el monumental emirates stadium alberto jota armando alias la bombonera estadio alejandro villanueva estadio beira río estadio sisera pampeo de toledo estadio josé al balade estadio minegrao estadio monumental de colo colo estadio san juanario estadio urbano caldeira el gas prom arena el ibrox stadium el johan cruyff arena old traffors el saitama stadium el jacob park state louis segundo estadio olímpico el ventis arena el wemblade estadio de inglaterra y estos serían los estadios con derechos o licenciados a continuación daré la lista de los estadios ficticios que siempre aparecen en el videojuego y son los siguientes los estadios originales de pez el work stadium el coliseo de los deportes el fútbol pro arena y fútbol stadium estadio campeones estadio de martingal estadio del nuevo triunfo estadio del tauro hotstone stadium konami stadium metropol arena new zone arena rose park stadium sport park el estadio sagitario estadio nacional estadio orione y el village road Estos serían todos los estadios que llegarían en eFootball PES 2021, como pueden ver es una lista amplia tanto de estadios licenciados como de estadios creados por Konami. Chicos, tengo otra mala noticia de eFootball PES 2021 y esta vez las ligas de Bélgica y Dinamarca junto con sus equipos estarán en otros de Europa y no se podrán usar en la liga máster. Y ningún otro modo de juego. Habrá que esperar un DLC que saldrá completamente gratis para eFootball PES 2021 para poderlas utilizar. En mi opinión esto es porque estas ligas no están actualizadas o no van a estar actualizadas al momento que se lance eFootball PES 2021. Por esa razón se está negando el servicio para que puedan usarse en el modo ya sea Liga Máster, Segunda Leyenda o en otro modo de juego. Simplemente tenemos que esperar al primer DLC que llegue para eFootball PES 2021 que sería totalmente gratuito y con ello podremos usar después de actualizar el juego estas ligas para los diferentes modos de juego de PES. No todo es malo para eFootball PES 2021. Para los amantes de las ligas sudamericanas se han filtrado que ligas llegarán al juego. Tenemos al Brasileirao Serie A y B que estuvo presente en eFootball PES 2020, la Liga Profesional de Fútbol Argentina, también el Campeonato AFP Plan Vital de Chile y tendremos la Liga Betplay Colombiana. Así es, no llegó ni la Liga Peruana ni la Liga Ecuatoriana, pero permanece la Liga Colombiana. Una sorpresa para mí, pero me parece una buena decisión. Esperemos que conforme pase el tiempo se sigan dando anuncios de nuevas ligas sudamericanas y ojalá puedan llegar las ligas peruanas, ecuatorianas u otra liga sudamericana. EFootball PES 2021, aunque ya viendo el contenido que les muestra aquí, dudo mucho que lleguen nuevas ligas sudamericanas, pero si llegan ojalá sean ligas de Sudamérica y no ligas europeas como la segunda división de Bélgica que se había filtrado anteriormente. También amigos, en el trailer de eFootball PES 2021 se mostró el Iconic Moment de Cristiano Ronaldo y también de Messi. Así que los tendremos para eFootball PES 2021 en estas nuevas formas que debutaron en eFootball PES 2020 para el modo MyClub. Recuerden que también estos jugadores salen en el modo Offline mediante Opción Files. También en ese mismo trailer se ve al Barcelona con uniforme actualizado y demás. Como saben es el equipo partner de Konami y desde que son partners lo presume con mucho orgullo en todos los trailers de eFootball PES o PES solamente. Chicos ya para finalizar el video he visto por fin el trailer de eFootball PES 2021 como ustedes pueden ver no es cosa del otro mundo simplemente es el reciclaje del gameplay de eFootball PES 2020. Por esa razón no mostraron animaciones y se fueron directamente a mostrar el gameplay de lo que es eFootball PES 2021. También pueden ver que el trailer está a 60 FPS y esto significaría que el juego también podría jugarse a esta resolución. Si tú tienes una pantalla o un monitor que sea capaz de emular los 60 FPS podrás disfrutarlo a esa velocidad. En general fue un buen trailer mejor que FIFA me atrevo a decirlo porque aquí nos mostraron gameplay. Y pues como ya todos saben aunque sea reciclado de eFootball PES 2020 pues no hace mal que se mostrara diferente a su competencia. Yo vi un trailer mejor hecho para PES que para FIFA en mi opinión y en general me gustó. Mostraron nuevos detalles, nuevas animaciones, lo nuevo que viene para eFootball PES 2021 aunque como todos ustedes saben esto va a aumentar porque no soltaron todo en este trailer. Van a llegar nuevas informaciones de lo nuevo que va a ir llegando a PES 2021. Me voy contento, me gustó más este trailer que el trailer de ayer sobre la Next Generation o para PS5 o Xbox Series X. Me gustó más este trailer, vuelvo a repetirlo. Me voy feliz, no me siento tan mal. Y chicos, el costo de eFootball PES 2021 Season Update será de $35 dólares o $34.99 euros dependiendo de donde vivas. Chicos, es un precio que ya les había mencionado que iba a ser entre $30 dólares más menos. Y la opción de Konami fue de $35 dólares para obtener el nuevo eFootball PES 2021. Ya lo puedes apartar en Steam y actualmente voy a ver si ya está disponible para PlayStation para ver si puedo apartarlo desde este momento. Un precio para mí razonable, no está tan caro, no está tan barato. Y me gustó porque con la crisis económica que está viviéndose en el mundo, puede generar que más gente pruebe eFootball PES 2021. Esa sería toda la información que tenemos hasta el momento. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo. También te recomiendo darle like al botón unirse y ver los grandes beneficios del canal. Muchas gracias y estamos en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!